Sí, acabamos de estar reunidos en la sede del partido y bueno, tuvimos el secretario de acta, Juan Pablo, este, Paulito Saracho, y los que estaban nominados como presidente, Hugo Naranjo, Rubén Ander, Arregui y Iván Saso. Y bueno, se llegó a un consenso donde va a presidir el partido el compañero Hugo Naranjo, la vicepresidencia le toca a San José, que es Javier Montserrat, y en el transcurso de la tarde vamos a consensuar todos los otros cargos, y de ese modo hoy estamos en una interna, y bueno, considero que cualquiera de los compañeros puede presidir o ocupar distintos cargos, porque toda gente que viene de hace mucho tiempo militando dentro del partido, así que para mí es una gran alegría que se haya llegado a un acuerdo, digamos, se demostró mucha madurez política, el compañero Chopper tuvo una actitud realmente que, para felicitarlo, ha obrado así con mucha madurez política, y así también los otros compañeros restantes. Así que bueno, esta tarde, a partir de las dos de la tarde, vamos a estar de nuevo reunidos ya para cerrar y completar los cargos de, tanto de la representación dentro de lo que es el Consejo Departamental, como los congresales para el Congreso de la Provincia. O sea, en esta tarde también se eligieron lo que son los vocales y lo que se tiene que completar para el Consejo. Exactamente. Ya hay un acuerdo desde ayer que tiene San José, que ellos hoy van a traer los nombres de las personas que van a ocupar los cargos y tendremos que ir intercalando para que haya un equilibrio dentro de lo que es el partido, tanto lo que corresponde a Santa María como lo que corresponde a San José. O sea, aquí ya entrarían a jugar todas las líneas del partido judicialista para tener su gente dentro del Consejo. Eso hemos quedado de acuerdo. Vamos a hacer, vamos a tratar de ser equitativo para que los compañeros tengan la representación que se merecen. Los sectores más visibles que tenemos acá nosotros en Santa María, que han venido participando en distintas elecciones, como el caso del compañero Chopper, el compañero Juan Pablo, gente que ha participado de internas y que han ganado elecciones generales y otros sectores que también han estado en interna. Así que bueno, vamos a avanzar sobre el tema de conformar el Consejo, dándole el espacio a todos los compañeros que militan y que están en actividad dentro de lo que es el partido. ¿Cuándo se harían cargo las nuevas autoridades? Las nuevas autoridades tienen que hacerse cargo después del día 19, la semana siguiente, del 19 de mayo. ¿Para eso se va a realizar un acto? Claro, vamos a realizar un acto importante dentro del partido y yo le voy a pedir a todos los compañeros que sea un día de fiesta para el partido. ¿Conforme con lo que pasó hoy en el partido judicialista? ¿Conforme con lo que pasó, que se llegara a un consenso entre todas las líneas? Sí, sí, muy conforme, muy conforme, repito, se ha demostrado mucha madurez política de los compañeros que estuvieron ahí reunidos, en pos de la unidad, porque nos hace mucha falta estar unidos porque tenemos un año electoral. ¡Gracias!